un dos tres y la mañana ha llegado un nuevo día amanece y hoy es día de recados es el día favorito de eduardo le encanta hacer recados colas en los supermercados le chifre bueno es que la verdad es que hoy es necesario porque tenemos todo manga por hombre es que bueno no tenemos agua comida con agua no tenemos ni para beber ni en el depósito agua cero y ayer como dormimos en el cráter nos quedamos estábamos justitos justitos de agua entonces acordáis del cementerio pues menos mal que había una fuente y cogimos unas botellas porque si no directamente del lago hubiéramos tenido que beber cusco tuvo que beber del lago y aparte de eso saca 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 la lista bueno tenemos una lista hecha se nos acabó también la bombona de butano ya no sé si acordáis hace muchos vídeos que en serbia buscamos butano pero la bombona no valía habla habla pues ahora ya no hay remedios ayer mientras cocinamos se acabó al completo justo cuando decidí hacer comida para tres días de esto de puchero dijo pues hoy te acabo y te dejo ahí con la olla express bueno entonces ahora nos tocará suponemos comprar una nueva tipo de bombona y cambiar los cabezales no creo que pueden rellenar lo que tenemos ya veremos no sé hemos preguntado muchas veces si va a ser que no comprar tubos para el camping gas porque por aquí tampoco hay nada estos tubos típicos de decathlon tenemos que comprar cuerda negra porque cuando estuvimos con el rollo los bomberos nos arrancaron el guardabarros de delante y lo llevamos con una cuerda verde florescente tenemos que comprar super glue porque tenemos un montón de cosas rotas y es necesario ya pegarlas y no sabemos ni cómo tenemos que comprar hilos para coser toda ropa que tenemos rota a bueno y la bomba de agua de fregar y del fregadero tampoco funciona es la segunda vez que se nos estropea ya habréis visto un vídeo de reparaciones furgoneteras pero se nos volvió a romper así que volverla a mirar también tenemos que mirar a ver si aquí como todos un poco más barato compramos aquellas luces que se nos fundieron hace tres meses del van tour pues nada vamos poco a poco se admiten apuestas de los 12 recados cuántos creéis que llevaron a todos no creo que consigamos tenemos que ir a la ciudad que hay aquí un poco grande y ave y a ver lo que conseguimos la bombona peso imprescindible casi el agua y eso bueno es fácil pues nada os lo vamos contando para el aceite de botte porque así no compramos otro cacharro suele ser barato no vale porque no tienen el cable hombre 8 euros tú cegate que las demás nos están valiendo en tiros pero espera primero voy a llegar a conocerlo yo creo que sí eh que este las luces del chino este era lo mismo el cabezal conectarlo aquí así que vamos a por ello y ya está ya está sí bueno por nuestras luces led ahora es el momento de la verdad funcionará no funcionará qué piez tú que vamos a tener ahora está tan ilusionado con sus nuevas luces las ha echado tanto de menos que no se hanperformas que no se han dejado tanto de menos que se han dejado tanto de menos que si no tiene claro que no podemos caro que no podemos empty ah está vacía eh ah yo le voy a ir su fin al final han sido 23 euros que está bien pero pensamos que eran 4 euros dos recados hechos ahora tenemos que comprar el cabezal para la nueva bombona de butano que creemos que sí nos vale con el calentador y con la cocina y comprar un helado que ya va siendo hora madre mía cada vez está peor la furgo y esta es la bombona que hemos cogido aquí que es mezcla de butano y de propano no hemos encontrado de butano solo y ya lo hemos probado con la cocina y funciona ahora falta probarla con el calentador pero si no os decimos nada es que no ha explotado y ha funcionado bien pues ya hemos también encontrado agua en una gasolinera así que con esto ya tenemos el gas el agua todas las compras de comida y del chino que necesitábamos y las luces leds que llevamos ya tres meses sin ellas así que de momento bien y ahora nos vamos a poner con la bomba de agua y la calefacción estacionaria pero esto ya lo dejamos para los vídeos de reparaciones furgoneteras la calefacción continuamos nuestro viaje por esta zona de turquía cuya formación en gran parte es de origen volcánico buena cuenta de ello lo da su paisaje actual la calefacción continuamos de camino a nuestra ruta nos hemos encontrado con este lugar tan curioso que es un cementerio con 1300 años de antigüedad forma parte del pueblo de atlat que era uno de los principales núcleos islámicos además el día está siendo muy curioso porque justo al lado de este pueblo hay una feria no sabemos muy bien de qué pero justo viene el presidente de turquía y están volando todo el rato helicópteros está esto lleno de esos tanques lecheras no sé cómo los llamáis vosotros antidisturbios hay policía por todos lados y hay hasta militares en cualquier rincón detrás de un arbusto está esto plagado cualquiera saca el dron después del susto así que nada vamos a recorrer este cementerio no sé si no Pues otro pinchazo, aquí no se ve, ¡ahí! Es la cuarta vez que pinchamos o rompemos ruedas en este viaje, esto es una locura ya, ¿eh? Pues nada, mañana a intentar otra vez repararlo, madre mía. ¡La mañana ha llegado! Y ya habéis visto que ayer por la noche pinchamos. Hemos pinchado con un tornillo, que bueno, tiene un tamaño ya, que creo que lo siguiente, con lo que vamos a pinchar es una estaca de Drácula, un cuerno de rinoceronte... Cuando sacó la rueda en el sitio de reparación, me sacó este tornillo, casi he llegado de lado a lado de la rueda. Madre mía, madre mía con las rueditas, vamos. Y hoy hemos dormido en el parking de una cascada, muy bonita, que ahora os la enseñaremos, y nos hemos despertado al golpe de niño en la ventana. Niño no, cinco niños. Estaban curioseando, todo el rato mirando, claro, Cusco se ponía como un basilisco a ladrarles, pero a ellos les hacía gracia. Y volvían a asomarse, y volvían a asomarse, y el perro ladraba total, que nos hemos tenido que levantar. Pero bueno, han sido muy majos al final, nos han ayudado a cambiar la rueda... Nos han regalado tres melones... Así que nada, por ese lado, pues muy bien. Pero también queremos hablaros del lado negativo de la van life, o el mal de ojo de la vida en camper. Así lo hemos titulado, la verdad, porque llevamos unas semanitas, unas rachitas que dices... Es verdad que el ser humano opta por juntar todo lo malo y hacer como una bola, pero es que parece que nos están obligando a hacerlo. Entonces, visto que está pasando esto, nos lo vamos a tomar con humor y... Eduardo, por diez pesetas, cosas que nos han pasado la última semana malas en la camper life. Se nos rompió la bomba de agua. Y se volvió a romper. Tuvimos un reventón en la autopista. Y volvemos a pinchar con un tornillo. Hemos estado malos durante cuatro días de un virus estomacal. Y se me rompió la gafa pegada con superglue. Casi nos quedamos sin dron, aunque lo reparamos satisfactoriamente. Y luego casi nos lo quitan los militares. La puerta de la furgo se quedó abierta y el perro se quedó fuera y casi nos piramos sin él. Abrimos la puerta de la furgo, la reflex estaba apoyada, se cayó y casi se nos rompió. Al poner las nuevas luces de colores, se nos rompieron a los cinco minutos. Y con la pistola de calor que yo las estaba poniendo, se me cayó en la pierna y me la quemé. Y para arrematar la bombona de gas de butano que llevábamos viendo que se iba a gastar desde el principio del viaje, se nos acabó también esta semana. Así que si juntamos todos estos fallos con la cultura tan diferente que hay aquí, que nos gusta esta cultura, pero todo lleva más tiempo. Hablarte con ellos no entiende nada de español, no entiende ni inglés. Luego, es verdad que estamos muy sorprendidos y agradecidos porque la verdad es que son muy, muy majos. Nos ayudan siempre, aunque no te entiendas, te ayudan, dicen, venga, voy contigo por señas, como sea. Podríamos montar ahora mismo una frutería de tanta fruta que nos regalan por todos lados. Podríamos no hacer gasto de comida de todas las veces que nos invitan a ir a comer con la gente. O sea, nos ayudan en todo lo que pueden. Pero claro, lleva un tiempo. Entonces estamos un poquito, pues, como se dice, hastiados, un poco cansados. Son muchos meses también, muchas cosas ya te cansan, te aburren. Y bueno, ahora también tenemos un poco complicaciones, que tenemos que entrar a Rusia, conseguir el visado, es un poco rollo. Y nos encontramos todo el rato con... Controles militares, parece Turquía un estado militar. Para abrir vuestra parte, que estamos cerca del Kurdistán-Iraquí. Hemos tenido momentos que hemos querido aparcar la furgo para comer y un coche que había allí nos han dicho No, no, aquí no podéis, somos policías de incógnito, tenéis que iros porque estamos vigilando. O vas con el coche y te encuentras militares en medio del monte. La verdad que, pues eso, culturas que se enfrentan. Pero bueno, nada, unos días de descanso o de relax. Pero finalmente paras en la furgo, haces memoria y dices, madre mía, qué locura. Quiero decir, esto te lo llevas también por una parte en vivencia. Pero bueno, es verdad que a veces un poco de relax. Así que recargaremos las pilas, vamos a desayunar, que no hemos desayunado. Y nada, nos ponemos otra vez en la carretera. ¡Gracias! 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 Pues terminando ya nuestra ruta por Turquía, últimos días en el país, que tenemos que cruzar Rusia y el invierno está llegando. ¡Gracias! Y de lo último que vamos a ver es un antiguo palacio del Imperio Otomano, que se llama Isaac Pachá, no es una discoteca. Y también tenemos vistas, ahora las veréis, al monte Ararat, que es muy importante, porque aparte de ser el monte más alto de Turquía, 5600 metros. Y también es muy importante, porque se supone que es la montaña donde se embarcó Noé con su arca, cuando el resto del mundo estaba inundado. Hoy nos íbamos a quedar a dormir por la zona, pero la policía nos ha dicho que es una zona peligrosa. Además vemos que hay mucha policía más de lo normal, y cuando hablamos de policía en Turquía ya sabéis que queremos decir militares. Y por ahí a 10 kilómetros está Armenia, a otros 10 kilómetros por allí está Irán, y a unos 40 o 50 por allá está Siria. Así que es una zona un poco caliente. Por lo que vamos a buscar un sitio un poquito oculto ya yendo hacia Georgia, donde dormir hoy. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Anoche cuando nos fuimos a dormir, cuando ya encontramos nuestro lugar para dejar la furgo, pasamos por un poblado. Después ya aparcados, la familia del poblado se acercó para saludarnos y decir que estaba perfecto que durmiésemos aquí. Era una familia kurda, finalmente también pasaron con las ovejas, ya nos liamos, quisimos ir con las ovejas y acabamos tomando, como siempre, té con la familia en su casa. Fueron súper majos y hoy por la mañana nos van a enseñar al poblado, así que nos vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Por muchas cosas que nos pasen por el camino, este tipo de experiencias lo compensan con creces. Vuelta a la carretera para poner rumbo a... ¡No, no, no, esperar! ¡Todavía no! Yo ya no sé cómo contarlo, no sabemos si contároslos porque ya están típicos, ya están, que es que ya casi ni lo vamos a grabar. La siguiente ya ni lo grabamos. Hemos vuelto a pinchar, o sea, hemos pinchado hace... no sé... ¿Ayer? ¡Ayer! ¡Ayer! Si es que ya... Ayer volvimos a tener un clavo así de grande y hemos vuelto a pinchar la rueda de atrás. Cada vez encima es una diferente, o sea, estamos deseando... No sé, ya en Georgia cambiaremos las cuatro ruedas a de invierno y yo creo que ya las vamos a poner de tanque o de tractor y a ver si de esa manera dejamos de pinchar. Eso sí os puedo asegurar. Lo vamos a ir cronometrando porque yo creo que en menos de un minuto somos capaces de cambiar una rueda ya. Yo en mi currículo lo añado. Y ahora sí que sí, dejamos atrás Turquía. Algún día volveremos. Tres semanas no dan ni por asomo para recorrer este país. ¡Georgia, allá vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.